Hoy estamos en el sector 5 de Reñaca en una misión imposible de buscar hombres con Zunga en la playa. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Hoy en la pregunta, ¿prefieres Zunga o traje baño? Para hoy traje baño. ¿Pero para otros días usas Zunga? Quizá algo más privado, pues una Zunga, pero así como en la playa, hoy no. ¿Más privado como qué? Piscina, algo más tranquilo. ¿Tienes que admitir que tienes una Zunga en tu clóset? Podría ser. O sea, hay que tener buen físico para usar Zunga. No sé si tanto, pero hay que tener un grado de pudor que sea acorde con la situación. Miren para allá, traje baño largo. Miren para allá, esos dos otros, traje baño largo. Allá, traje baño largo. En todos lados traje baño largo. ¿Acaso nadie usa Zunga? ¿Tienes traje baño entero? ¿Es un traje baño? Que acabo de llegar a Santiago, o sea, de Santiago. Ah, ¿y ahí usas Zunga o traje baño? No, traje baño. ¿Y no tienes ninguna Zunga? Tengo una Zunga cuando voy a nadar. No voy a nadar. Ah, ¿pero no te la expones? No, por ahora no, que acá es poco lo que se puede nadar. Hoy estoy complicada porque no encuentro ninguna Zunga y ando en una misión imposible. Allá parece que había Zunga. Encontramos uno, Misión Imposible. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Dónde eres? De Venezuela. Muy bien, ¿sabes qué? Estamos aquí en una misión imposible. Buscando Zungas de hombre. Y tú tienes una. ¿Qué tal? Sí, bueno. Y me dices que aquí a tu amigo también tiene un Zunga. Sí, lo tiene abajo. Ven para acá, por favor. Pero lo que pasa es que como ya estoy chilenizado, no... No, nada de chilenizado, ni que nada. No, sácatelo para que te guste la Zunga, po, hombre. Ya, bueno, ¿qué? Bien. Qué buena personalidad, te felicito. ¿Vieron? Acá, dos, Misión Imposible, dos. Viva Venezuela. Viva, que viva Venezuela. A ver, por favor, una vuelta. Es muy cómodo, sí, de todas maneras. Sobre todo si te bañas en la playa es mucho mejor. Que estés bien, Misión Imposible cumplida. Vamos a ver otros. Gustavo, que no encuentro Zungas en ningún lado. Hay puros traje de baños largos, largos. Parece que está demasiado imposible esta misión. Vamos a ver. Y a ti, guía, vamos a una encuesta, a ver qué opinan las mujeres, si prefieren Zunga o traje de baño. Vamos a ver. Ay, la Zunga, mira. A mi edad ya cualquier cosa. No es sexy, horrible. Con Zunga. Con traje de baño entero. Que se ve más cómodo, pienso yo. Traje de baño. Les favorece la Zunga. Es hora de que se animen también a usar cosas más chicas. Con traje de baño. Porque encuentro que la Zunga está como un poco pasada de moda. Una Zunga en un hermoso cuerpo de hombre es una maravilla. Acá hay otro, ven. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Eres chileno? Sí. ¿Y por qué usas Zunga? Más cómodo. ¿Es más cómodo? A mí me encantan, pero aquí no se atreven mucho. ¿Qué opinas tú? Pero un saludo para mujeres primero. Un saludo para la mujer de la red. Buena personalidad, sigue así con el Zunga, me gusta. Dale, gracias. Chao. Hola, te vengo a molestar porque estamos en una misión imposible buscando Zungas de hombre. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Oye, ¿y estás con un Zunga de o negro? Sí. ¿Por qué lo usas? Porque es más cómodo, me gusta. ¿Y tú eres chileno? Sí, chileno. Mira tú, por lo general los chilenos no usan mucho Zunga. ¿Qué opinas? No sé, es que yo no vengo mucho a la playa en realidad, no vengo muy seguido. Para todas las chiquillas de mujeres primero, acá un chileno en Zunga. Misión imposible cumplida. Por favor, una vuelta. Bravo. Y el aplauso para el público. Bravo. Muy bien, muy bien. ¡Bien! ¡Bien!